Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien y bienvenidos a Wacky Wednesday Wacky Wednesday, un espacio en el que voy a estar compartiendo cosas, personas o entes completamente ficticios El siguiente video contiene material que puede perturbar o ser perturbadores para algunas personas It is intended only for mature audiences, viewer discretion is advised El protagonista del día de hoy es Red Face Demon, también conocido como Lipstick Demon o el demonio cara roja Es el villano de la película Insiduos que salió en el 2010 Básicamente es un demonio oscuro, malévolo, supernatural que acecha a las personas, especialmente a los niños Cuando encuentra su target, el demonio lo que hace es que secuestra a la persona, se la lleva para su cárcel para eventualmente poseerla Se dice que este demonio vive en el más allá, que es básicamente un espacio entre la tierra, el cielo y el infierno Y es gobernado por el demonio himself El Red Face Demon o el demonio cara roja o el demonio rojo Es un ser alto y muscular, con piel gruesa y peluda en sus piernas, pezuñas oscuras o pies de cabra y cola diabólica Su cara es negra con grandes tintes de rojo El demonio tiene largas garras al final de sus dedos Y tiene grandes ojos amarillos diabólicos con pupilas negras tipo reptiliano Se distingue fácilmente por su cara pintada roja y su sonido grifo que ocurre sobre su presencia En su vivienda, casa o guarida tiene títeres, una máquina para afilarse las uñas Y un fonógrafo donde escucha música para su distracción y sadismo Adquiere su energía vital a través de las personas que destroza Se dice que las manchas rojas en su cara es porque se pasa la mano llena de sangre por su rostro Para obtener la esencia de la víctima para siempre Los recuerdos u objetos que recupera de las almas o vidas arrebatadas de sus víctimas Le ayudan a aprender más de los humanos y adquirir nuevas maneras para venir a nuestro mundo Para obtener más víctimas Este demonio tiene la capacidad de hablar Pero no lo hace a menudo ya que la mayoría de veces emite sonidos grifos Algunos de sus poderes son obviamente poderes demoníacos, fortaleza mejorada, telequinesis, garras super fuertes, teleportación, posesión, entre otros Entre sus hobbies tenemos que le encanta crear marionetas, afilarse las uñas y obviamente capturar a los niños Entre sus crímenes tenemos secuestro, intento de asesinato y tortura Su objetivo es siempre llevar a niños inocentes al más allá, robarles su alma Y usar sus propios cuerpos para pasar al mundo real desde el más allá Y causar dolor y muerte a otras personas Y ese, my friends, es el demonio cara roja Así que cuiden mucho a sus chiquititos Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy Si te gustó no olvides darle manita arriba, compartir y por supuesto suscribirte Y nos vemos en un próximo video Bye Oh my goodness Yes Yeah, so time for a break and lunch Y ese, my friends, es de red lip El demonio cara roja Y eso es el demonio cara roja Gracias.